Ahí la tenemos, Montserrat, la montaña cerrada. Hoy hemos venido a visitar la Roca Dragón. Y bueno, ahí tenemos el portal para los más rebuscados del tema OVNI y demás. Que por cierto estamos aquí en la esplanada OVNI. Hace tela de frío. Se puede ver que está el suelo lleno de escarcha. Madre mía. Qué frío hace. Vamos a subir por el senderito y a ver que nos encontramos. También está esta zona llena de cuevas. La cova de la prunera, en fin. Y en esta esplanada, pues, no sé, hay un domingo en cada mes que se reúnen. Yo escuché algo del día 11, pero evidentemente el día 11 no cae siempre en el mismo día, ¿sabes? Y siempre quedan un domingo, si no me equivoco. Se reúnen aquí y se ponen a observar luces que salen de la montaña de Montserrat. Hemos empezado desde el camino del Col de Camasana, pasando el Brut. ¿Eh, Dani? Aquí estamos. Aquí estamos paseando entre nubes. Aquí hay incendios ahí, ¿eh? Fuego de recuperación. No es que estamos... Estamos cantando. Hombre, y... Y pocos hay, tío. La gente que viene aquí, como el Freedom, que viene a plantar un pino. Ya nos estamos metiendo en el macizo de Montserrat. Bueno, señores, pues aquí tenemos un poco lo que es la planicie que se queda frente a Montserrat. Y, bueno, aquí podéis ver las espléndidas vistas que tenemos. Igualito, ¿eh? No se ve un carajo. No sé que tampoco estamos a una altura... No estamos muy hartos todavía. Ahí tenemos la Roca Dragón. Hostia, tío. La verdad que tiene forma de dragón, así en plan farsete. Parece un Charmangue, ¿no? Sí, tío. Tiene pinta de dragón falso, pero tiene pinta de dragón, ¿sabes, no? Todo es cuestión de perspectiva. ¿Y el portal, qué te parece? Bonito. Vamos a ir a hacernos unas gotitas. Vamos a ver si nos trasladamos a otra... ¿Te imaginas? Hombre, tiene forma de Illuminati. Totalmente. Illuminati es el Freedom, tío. Freedom. No, mira. Ahí se escucha gente, ¿no? Los dos cojones ahí yendo a vivir, ¿eh? Joder. Me hubiera gustado ir allí a Estón GNS. ¿Y el inglés y eso bien? Bien, tío. ¿Vuelvo? Uf, uf. Algunos lo piden en todos lados, macho. Hombre, es algo necesario. Es una lengua que se habla en todo el mundo, tío. Gira el ojo, ¿eh? Y la boca. Se ve perfectamente. Sí, es curioso. Las cosas como son. A ver, mira, esta es la escalera que tú dices. Para subir ahí. Bueno, estamos siguiendo la ruta roja y blanca. Y nos ha llevado hasta el dragón. Es muy bonito. Pero para subir hay que subir por ese lado. Por aquí seguimos la ruta por debajo de dragón. ¿Qué va, tío? En un día lo tienes, ¿no? Claro. Vamos a subir, Freedom, Marley. Como se ven las nubecitas, ¿eh? En verdad pasa por el triángulo. Vamos a ir pasando ya, ¿no? Como entra el agüito, ¿eh, tío? Espérate que grabe. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? Me vaya cacho de grieta, tío. La bajada es un poquito más complicada que la subida porque es pendiente y son chino. Pero bueno. Se ha intensificado la niebla, ¿te has dado cuenta? Sí. Dentro de la grieta. Sí, hombre. Sí. Fíjate tú que el pedazo que es lo que hace la cabeza es de aquí para allá. Esto cualquier día se desprenderá esta parte y caerá todo este pico para abajo. No entiendo a los alpinistas, tío. No se compra con dinero. Totalmente. A ver si vas a caer... Sí, hombre. A ver si te crees tú que yo grabo vídeos de humor. Aunque la piña sería curiosa, ¿eh? Fíjate cómo estamos. Esto es todo cuesta abajo, tío. Y aquí se encuentra la zona de los ecos, que otro día volveremos a investigar la zona de desapariciones. Pero bueno, tío. Por lo menos más vale prevenir que curar, ¿no? Tío. Tío. Gracias.